San Francisco TV Desde el estudio en el complejo educativo San Francisco Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes Amigos televidentes que nos sintonizan Y ven nuestro programa número 90 de San Francisco TV Este día me encuentro siempre con mi compañero Gerardo Jovell Y mi compañera Fátima Cárcamo Así es Stephanie, pues nos alegra que nos estés sintonizando una vez más A través de Canal 13 Orcullo Viroleño O a través de nuestro canal en Youtube como San Francisco TV Así es amigos televidentes, la invitación está hecha para que usted No se pierda un segundo más de este su programa San Francisco TV Veamos los titulares En esta edición en San Francisco TV Mostraremos como los Viroleños vivimos el Viernes Santo El Sábado de Gloria estuvimos presentes en la procesión de la soledad Y a su vez les presentaremos imágenes de como se vivió la vigilia pascual Y la bendición del fuego Este domingo de resurrección Acompañamos a los famosos encuentros de San Juan Apóstol Anunciando que Jesús ha resucitado Entérate de las nuevas mejoras del complejo educativo San Francisco Quédese para ver como se vivió la decimosegunda semana olímpica en nuestra institución No nos cambien, comenzamos Así es amigos, estos han sido nuestros titulares para que usted continúe viendo San Francisco TV Claro Gerardo, y pues como se lo mostramos en el programa anterior Pudimos ver parte de lo que fue nuestra Semana Santa aquí en Zacatecoluca Y pues en este programa le presentaremos la continuación que es del Viernes Santo Hasta el Domingo de Resurrección Así que veámoslo Con este ambiente lleno de mucha religiosidad y devoción Es como la feligracía católica de nuestra ciudad Celebra este Viernes Santo En el cual se conmemora la pasión, muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo Acompáñenme a ver la nota El Viernes Santo es un día recordado por todos los católicos Ya que por medio de un vía cruz se vivieron los momentos que Jesús sufrió para llegar a su crucifixión San Francisco TV estuvo presente en las diferentes parroquias de nuestra ciudad En la que fieles feligreses acompañan este día Enseñando que fue por amor el sacrificio de entregarse a su muerte Con su rostro, con el rostro de Dios Limpiar el rostro herido de Jesús Era limpiar la imagen ensangrentada de Dios Para mí representa recordar aquel momento en el que el Hijo del Hombre dio la vida para salvarnos a todos Para mí es el acto de amor que tenemos que recordar día a día Para así ser mejores personas ante la sociedad ¿Cuánto tiempo tienes de estar haciendo esto? Pues desde mi infancia, desde los tres años Me estoy inculcando en las cosas de Dios Y gracias a Dios pues Él me ha traído hasta este punto De estarle sirviendo cada día a Él Algo que hace único y peculiar el vía cruz y del barrio San Sebastián Analco Son las famosas carreras de San Juan Las cuales simbolizan el aviso que San Juan Apóstol le da a María Avisándole que Jesús viene con la cruz En las cuales muchos niños del barrio San Sebastián Analco Y el Carmen corren detrás de San Juan Apóstol Piedad Señor, piedad Por tu ser ardo rosa y su esperanza en ti. Peque, pequeño Dios mío, llena el Señor fiel mal. Dios te salve María. El párroco de la iglesia del Calvario nos cuenta el significado que tiene este vía crucis. Celebrar el vía cruz es celebrar la pasión, la muerte y resurrección del Señor. Porque recordamos año con año como Cristo realizó por amor a la humanidad el sacrificio en el área de la cruz, donde Él mismo se ofrece como cordero víctima sin pecado. Como dijo San Juan el Bautista, ese es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es ese cordero que año con año da la vida por nosotros. Y realizó a través de este sacrificio la nueva definitiva alianza que Él había prometido a nuestros padres desde la antigüedad, Abraham y eso todo a su descendencia. ¿Alrededor de cuántos cargadores han participado y alrededor de cuántos feligreses han participado de este vía crucis? Aquí nos hemos congregado dos parroquias. La parroquia Madre, Catedral Zacatecoluca y la Jesús Cautivo. Aproximadamente andan como unos 180 o 190 cargadores uniendo las dos parroquias. Y de feligreses estamos hablando casi aproximadamente de unos 8 mil hermanos que se abocan a la calle para darle gracias a Dios y vivir paso a paso este acontecimiento salvador. ¿Qué significa para usted ser cargador? Significa mucho porque uno a veces se pone sacrificio en estos momentos porque uno da una carga que uno lleva grande a uno, tanto como espiritual como personal. Eso es lo que identifica a nosotros en esta hermandad de Nazareno. Y seguimos crucificando a tantos. Por eso, adelante de la conmemoración de este acontecimiento, le pedimos al Señor que conmueva nuestro corazón. que nosotros ya no sigamos cometiendo pecado, ya no sigamos crucificando a los demás con nuestros insultos, con nuestra derramada para perdonar nuestros pecados y para purificar nuestro corazón de todo pecado. Por eso, Dios ha sacrificado a tu Hijo en la cruz, por nosotros. Y es esto lo que nos debe decir eso que hoy con nosotros. La muerte, la entrega del Hijo de Dios por nosotros y por nuestra salvación. ¡Aquellas manos que nos enseñaron a amar el espíritu misionero! ¡Nos de hoy le pedimos al Señor! ¡Ale! 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 Para continuar con la cobertura de este viernes Santo, con este ambiente tan agradable, desde las alturas de la Catedral Nuestra Señora de los Pobres nos trasladaremos hasta las principales calles de nuestra ciudad, donde observaremos cómo las personas se hacen presente a observar las tradicionales alfombras. Veamos la nota. ¡Ale! ¡Ale! El motivo de qué se hace esta alfombra, específicamente? Pues el motivo principal es cierto tributo que nosotros, como juventud del barrio San José, ofrecemos a nuestro Señor Jesucristo, especialmente en este día, Viernes Santo, en el que conmemoramos esa muerte con el cual Él nos ha redimido y ha pagado por nosotros. ¿De qué materiales les está hecha esta alfombra? Los materiales de los cuales está hecha la alfombra es acerrín, hemos utilizado sal, añilinas, pinturas en polvo, madera... A Dios le pedimos la paz, que nos dé la paz, y lo hemos hecho en conmemoración a William Iván Granadeño, que él murió hace poco y que fue un gran personaje, un gran líder en nuestra comunidad, y que en memoria a Él hemos hecho también la alfombra, que nos inspiramos en eso, ya de que Él ya por su muerte nos ha dejado un gran legado, ¿verdad? Y seguir adelante para poderles demostrar a los jóvenes que no hay necesidad de andarse metiendo en problemas ni en cosas menos indicadas. ¿Qué tipo de materiales han utilizado para la elaboración de la alfombra? Más que todo, solamente es sal, ¿verdad? Sal y los colores que se utilizan para colorear la sal. El Santo Entierro, en el cual muchos devotos acompañaron a Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ante la muerte cercana, el corazón humano habla palabra. Ante la muerte cercana, el corazón humano habla palabra. Ante la muerte cercana, el corazón humano habla palabra. Mayor es tu bondad, por los azotes ruedas. Mayor es tu bondad, por los azotes ruedas. Y con estas imágenes del santo entierro, es como la feligresía católica culmina las actividades religiosas de este viernes santo. Desde el centro histórico de la ciudad de Zacatecoluca, con imágenes de todos los camarógrafos del Estado de San Francisco TV, y Nelson Osorio, reportó José Campos. El sábado de Gloria, como ya es costumbre, nuestras cámaras de San Francisco TV acompañaron la procesión de la soledad. Que es una muestra de apoyo a nuestra Madre Santísima del Calvario al ver a su Hijo crucificado. Muchos católicos hacen el recorrido recordando el amor que una madre tiene a su Hijo. Bendice este fuego nuevo, y haz que estas fiestas pascuales enciendan en nosotros el deseo del cielo, para que podamos llegar con un espíritu renovado a las fiestas gloriosas de tu reino. Que la luz de Cristo, resucitado y glorioso, disipe las tinieblas de nuestro corazón y de nuestro espíritu. Enciendemos en este momento, el sirio pascual. Estuvimos presentes en la vigilia pascual, la cual se lleva a cabo como una muestra de entrega hacia Jesús, ya que la iglesia nos invita a la renovación de la promesa del bautismo. Se realiza la bendición del fuego. Este rito significa la iluminación, ya que el Señor duerme en el sepulcro esperando pronto su resurrección. El Señor duerme en el sepulcro, el Señor duerme en el sepulcro, el Señor duerme en el sepulcro. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y venga esta para siempre. Amén. Tu hilo de paz, aleluya, aleluya. Gracias a Dios, aleluya, aleluya. Domingo de Resurrección es un día muy especial para todos los fieles católicos, ya que este día Jesús ha vencido la muerte. Fieles devotos acompañan a San Juan en los famosos encuentros, anunciando la hora buena que Jesús ha resucitado. Una muestra más, como los fieles católicos acompañaron a Jesús desde su camino al Calvario, hasta la hora de su resurrección. Jesús ha vencido la muerte. Unámonos a esta procesión de alegría, a esta procesión de fe que todos los católicos, que todos los cristianos tenemos, porque nuestra fe se basa en eso, en la resurrección de nuestro Señor Jesús. Pero yo sé que lo ves, y con su espíritu me sacrificaré. Vamos a bendecir al Señor. ¿Quién es? Vamos. A la victoria nos le da un nuevo cuadro, dice el Señor. A la victoria nos le da un nuevo cuadro, dice el Señor Jesús. Con imágenes de Alex Cortés, reportó para San Francisco TV, José Campos. Y como pudieron ver en el reportaje, ya segundo año consecutivo que San Francisco TV le da total cobertura a la Semana Santa. Y pues como ya todos saben, el realce de esta vacaciones es que todos reflexionemos y pues llevemos ese mensaje positivo de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que agradecemos y felicitamos a nuestro staff de San Francisco TV, que estuvo cubriendo todos los eventos de la Semana Santa. También a nuestro productor, que nos estuvo acompañando en todo momento, el licenciado Nelson Osorio y nuestro guionista Pedro Merino. Así es, Fátima. Pues vemos como también nuestro staff realmente hizo un gran trabajo, una gran labor. A pesar de que eran días que teníamos que aguantar sol, tenían que aguantar un poco de hambre también. Pero realmente hicieron una gran labor para que todos ustedes, los viroleños, pudieran ver también lo que pasó en el transcurso de esta semana. Y pues a continuación vamos a ir a unos cortes comerciales, esperamos no nos canta. Nuestras presentadoras lucen peinado y maquillaje gracias a Classic Salon. Esto es San Francisco TV. Ya volvemos. Laboratorio Clínico La Paz, con servicio de análisis y estudio de diagnóstico en Zacatecoluca. Ubicado 15 metros al norte de Mercado La Galera, en Primera Avenida Norte, Barrio El Calvario, local 8B. Atendiéndole de lunes a sábado de 6.30 de la mañana hasta el mediodía. Laboratorio Clínico La Paz, ofreciéndole promociones y combos supereconómicos, siempre con resultados confiables y seguros. Laboratorio Clínico La Paz, calidad humana. Para lucir siempre a la moda y con estilo, Gianelas. Gianelas es variedad. Gianelas justo lo que tú buscas. Lo Fashion en Zacatecoluca está en Gianelas. Gianelas, looking good and feeling fine. Pregunta también por nuestros servicios de sublimación digital. Esto es San Francisco TV. Ya estamos de regreso. Gracias por seguir en Sintonía de San Francisco TV. Como ya lo saben, programas anteriores, vimos la inauguración de la Semana Olímpica dentro de nuestro Complejo Educativo San Francisco. Ahora, para continuar nuestro programa, vamos a ver imágenes de cómo se vivió la semana, cómo se vivieron los Juegos durante aquí, se realizaron con los alumnos, así que adelante. Con mucho esfuerzo y compromiso, nuestros alumnos aprovecharon para poder demostrar sus habilidades y destrezas en las diferentes ramas del deporte. ¡Gianelas, Gianelas, Gianelas, Gianelas! Todos, apoyados por sus compañeros, hicieron únicos estos días, en la cual se pudo apreciar la hermandad que hay en ellos desde los más pequeños hasta los más grandes, destacando sus ganas de ganar y pasar bien entre compañeros. ¡Gianelas, Gianelas, 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 ¡Vamos! 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 Agradeciendo al Comité Deportivo por excelente organización y felicitando a los padres de familia por el apoyo brindado a sus hijos. ¡Felicitamos a los grados ganadores los triunfos obtenidos! Con imágenes de todo el staff de San Francisco TV, reportó para ustedes Andrea Durán. Bueno y es así como se vivió la semana olímpica en nuestra institución. Y para comentarles amigos, el Comité Deportivo de San Francisco no se queda atrás con las mejoras en su infraestructura. Y es así que el licenciado René Salvador Zúñiga Chamagua nos informa sobre las mejoras que se le han realizado a nuestra institución. ¡Veamos! Nos encontramos en el sector sur de nuestra institución, donde se están realizando unas mejoras a la infraestructura. Coméntenos sobre este proyecto que se está realizando. Buenas tardes a todos, saludos cordiales. Gracias Michelle por esta oportunidad. Fíjense de que comunicarles a todos nuestros padres de familia, a nuestros estudiantes, que sí es necesario seguir haciendo algunas mejoras. Por ejemplo, lo que estamos realizando acá, esta mejora va a servir para que los niños que practican los días miércoles artes plásticas, tengan un espacio mayor, porque en biblioteca se nos está saturando. Ya todos los proyectos están llegando a la biblioteca, entonces había la necesidad de ampliar este otro sector. Por eso es que estamos invirtiendo en esta área. Lo mismo en el área que se reparó allá cerca del rancho, pues había una zona donde se hacía un lodazal. Ahora ya los niños están transitando, están haciendo uso de ello y están jugando. También, ¿se estarán realizando a futuro otras mejoras en la institución? Esperamos que sí se hagan otras mejoras. Es necesario ampliar el área administrativa. Ya fue aprobada por los padres de familia y por el CDE, porque cuando ya tenemos una visita de unas cuatro personas en dirección, no caben. Entonces, se pretende hacer esa otra mejora. Y lo mismo, algo bien importante que se va a realizar en los próximos días es ya la negociación y la compra del terreno que va a permitir el acceso, o mejor dicho, la salida a los estudiantes al lado sur para evitar el congestionamiento que se hace todos los días allá en el lado norte. Y con esas imágenes nos despedimos. Reporto para San Francisco TV, Michelle Hernández. Agradecemos al señor Chamagua por brindarnos esta información que es muy importante. Vemos cómo la infraestructura dentro de nuestro complejo educativo está mejorando para que los alumnos puedan disfrutar de una mejor escuela para poder venir a estudiar. Agradecemos también al apoyo de los padres de familia, tanto laboral como económicamente. Y pues para aprovechar la ocasión, quiero mandarle un saludo a nuestro profesor Don Jorge Guantique, que siempre está apoyándonos en cada actividad. Y pues también avisarles que en el próximo programa vamos a tener imágenes del Festival de la Cumbia en nuestra institución. Así es, Stephanie. Quisiéramos saludar a todos nuestros amigos que nos escriben a través del Facebook de San Francisco TV. Uno de ellos es Meme Avalos, que nos escribe un saludo para todos mis compañeros de séptimo grado y a las chicas de San Francisco TV. También nos escribe José de Paz, saludos para Tatiana Osorio, que la quiero mucho. Y agradecer también a todas las personas que nos escriben a través de San Francisco TV. Y quisiéramos también agradecer a un nuevo patrocinador, que lo es Exclusive Restaurante, que se encuentra ubicado una cuadra al poniente de la alcaldía de San Rafael, Obrajuelo. Y, claro, Gerardo, pues ese restaurante nos ofrece mucha comida muy deliciosa, sopa de gallina, que es su especialidad. Así que la invitación está hecha para que cada uno de nosotros podamos visitarlo. Y pues también queremos agradecer a nuestros demás patrocinadores, a Classic Salón, quien se encarga de embellecernos, a Yanelas, quien se encarga de ponernos muy bonitas con nuestra ropa, y pues al Laboratorio Clínico La Paz. Les agradecemos por su fiel patrocinio. Y pues para terminar ya nuestro programa, queremos comentarle que uno de nuestros camarógrafos, Aaron Martínez, visitó la capital de Antigua, Guatemala, y pues nos trae imágenes muy bonitas de cómo se vivió la Semana Santa. Así que los dejamos con estas imágenes. Será hasta la próxima. Estefany Flores y Fátima Cárcamo visten gracias a Yanelas. Gracias. Gracias. Por favor. Gracias. Gracias. Porque hoy al Espíritu Santo. Oh Cristo, ten misericordia de nosotros y perdona nuestros pecados. El Señor esté con todos ustedes y les bendiga Dios Todopoderoso. El Señor esté con todos ustedes. El Señor esté con todos ustedes.